Vaya hueva, sus impresiones, necesito saber yo qué opina andar en Cancún, yo quiero que a usted le guste, porque este viaje lo hicimos por usted hueva. Vaya, pero yo le voy a decir mis impresiones al probar los tacos. Yo necesito que lo disfrute usted hueva, porque yo me acuerdo cuando le dije hueva, saque la visa hueva y la vamos a ir a estrenar a México. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿De qué piensan? De asada, de al pastor, de alambre, de ranchera, de cebollado y de chistón. ¿Cómo se llaman aquellos que comemos ya? De hígado. ¿Qué rol, hija? Deje de estar pidiendo así, acostúbrese, que nosotros así comemos. ¿Cuánto va a pedir? Uno, dos, cuatro, seis, ocho, diez, unos veinte tacos, por favor, diferentes. Veinte surtidos. ¿Veinte o más? No, con veinte. ¿Dos cada uno, aproximadamente? No, suficiente. Yo iba a pedir dos de asada. Eso es lo que iba a hacer, no iba a pedir cuatro. Sí, hija, pero ya iba pidiendo sus tacos. No, diciembre, nosotros toquirole, acuérdese. Ya sé, tomaron un programa de mi abuelo. Toquirole, ajá. Sí, porque vos te vas a huevar, men, qué barbaridad. Sabe un gran farol, un tipo de esos. No, de esos faroles que es esa de chica que acaba de alumbrar. ¿Qué, qué, qué, qué? Camarón, el carrito de comida. Ah, el carrito de comida para la sede. No, para la sede. Asado, el asador del mico. No, para la sede, no. Pues sí, la sede, los chorros, camina, se mueve. Un día en la sede, otro de los chorros. Están animando a recordar de un camino. Así, así como este. Yo creo que un carrito así de tierra allá en Salvador, va. Sí, pero casi allá no se da ese tipo de... Porque hay ahí que camina y son grupitas, ¡eh, quiero comida! Y se vende rápido. No, pero... No, pero... Ese fue a 4K, especial solo para ir a los chorros, ir a la barra. Para la sede, ¿qué tiene la tienda allí? Ahí comina y la tienda en viaje. Para los chorros, mire, imagínense que yo vengo, yo voy a los chorros y me voy a refrescar en la casa. No, no, échese las aguas, pues. ¿Ah? Échese las aguas. A ver, a ver, a ver. Pregunte qué sabores hay. Sí, 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 sí. Miren, 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 uh, mamayita, miren, ¿qué más tienen aparte de tacos? Tienen... 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 Oh, entonces... Pizarías. No, tacos de alambre. Ajá, está bonito para eso. ¿Qué dijo, qué dijo? Aparte de burrito. Pesadillas, tortas, gringas, asados, gringas, tortas. Piñitas, piñitas. Vaya, vaya. No, este es el pepino de vieja. ¿Tomas todo? Solo aquí pasas comprándolas. Sí, sí, sí. Y, este, ¿qué más tiene aparte de tacos? Tortas, gringas y quesadillas. Una orden de cada una, porfa. Puebla. Una de quesadilla, una de... Se venden individuales. Sí. Pues sí, una torta, una quesadilla y una gringa. ¿Una torta, una quesadilla y una gringa? Por favor. ¿Quiero probar? ¿De quesadilla? ¿De pepino? De alzada, arrachera, cualquier cosa, cualquier sabor. ¿Y la otra alambre dijo que tenía también? Ah, pues alambre. ¿Y probarla yo no? Yo se lo miraba el pepino. Yo ya están pruebiendo. Ey, qué rico, fresco de pepino. Sí, fresco de pepino, camarada. Y nosotros teniendo el aguacalate, pepino acá. Nosotros teniendo el pepino. Es que, Gladys. Porque el coche no se ha tomado uno, piensa que jamás le he oído esto. ¿Cómo que? ¿Cómo? Hija, sí, el pepino se come. No, pues en ensalada lo comemos en ensalada. El pepino, quizás vegetal, no sé. Imagínese, ¿sabes también las que hacen de pepino, las mangoniadas que hacen? ¿Mangonias de pepino? Sí, pero está rico, pruebe. Y el pepino es... Y el pepino es... Y el pepino es como mango. Como mangoniadas tiene. Espérame, espérame, espérame. Quiero saber, quiero ver qué más sabor, qué otras cosas lleva. Agua. Agua, azúcar. ¿Tiene azúcar, ahá? ¿Tiene azúcar, sal? No, limón, no, sal no. Se le pone un poquito de sal. Bien, tiene como saborcito de limón. Se le pone un poco de sal. Y el pepino es como limonada también. Ese limón le pone mango. Sí, puede que lleva limón. Es saludable. Pero es que tiene que haber un toque rico. Este lleva pepino. No, ¿y de qué es? Ay, no, es de fresco. Pero de pepino. Carta, de piña. Esta sí es alimentaria. También esta de piña está bien diferente al fresco de piña allá. Pero esta me gusta más la de pepino. Ajá. A mí también me gusta más la de los pepinos. Es riquísimo. Bueno, la verdad es que nosotros hemos venido a Cancún a disfrutar. Hueva, ¿sí o no? Sí, aquí estamos. Mire, hueva. Pídele a Dios que no se enferme y eso es todo. Sí. Porque cuando usted se enferma, se agüita. Es que tal vez ahorita he sentido raro. He sentido raro por lo que le digo, por lo del avión. Porque me dio caca en la industria. Es que yo siento que es normal la de la seguida. No, no. O tal vez... No, otro carro creo yo. No, el de la llave. Préstame la llave. No, pero sí la apague. También las luces de... No, sí ya. No, no, se apagó, güey. No, eh. Tal vez la llave se me apretó ahorita con la nalga. Ojalá que... Ahí quizás se apretó, güey. Porque no le había echado llave. Salsa, salsa. Sí. Oh, gracias, gracias, gracias. ¿Cuál no pica? ¿Cuál la más picante esa? Más o menos esta no pica. ¿Habanera no tiene? No, habanera no. Oh, lástima. Pues sí, ¿qué me iba a decir este...? Me iba a decirte que ahorita he sentido raro porque, por ejemplo, en el primer... Bueno. La primera vez que me asiguié el avión, me quedó un dolor de cabeza. No, no, aquí ya va a olvidarse de mascarilla. Sí, 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 no, no, no. Me quedó un dolor de cabeza, pero, pero... Me quedó feo y me sentí como... Y me sentía como mareada. Incluso cuando ya me metí la segunda vez al avión, sentía como la cabeza como pesada. Pero ya voltea y ha sentido como más... Pero es que es normal, no es verdad. Dije que el cine no vale su vida. Lógicamente, cabal. Me dijo que yo tanto estaba pensando, güey. Por los mismos niños. Por los mismos niños que yo traía. ¿Y quién? Para terminar con lo que digas, como que andar en un bus con bache. Caja, sí, tipo así. Para ponerse esta mesa aquí. Y no se lo metió con bache. Gracias. Así estamos bien, decirle. Así estamos bien. Solo para lo que está parado. Así estamos bien. Sí, 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 porque no... Así cuando venga otra persona. No, no hay problema. Bueno, gracias, gracias. Vale, gracias. Entonces, andate al otro lado. Al otro lado, andate. No, no creo que esté así restringido. En México vi que casi no hubo restricciones para el coronavirus. Es que cada estado puso sus reglas. ¡Oh, papayito! ¡Qué rico está eso, papá! Gracias. Esto es lo que quería, lo que ella extrañaba, mire. Por eso es que yo no quise comer mucho allá en la Ciudad de México, mire. Cuando fuimos a comer los sourdough. Porque yo sabía lo que veníamos. Y yo esto es lo que quería, mire. Bueno, para empezar, como estoy a dieta. Voy a dejar una tortilla, pero como no le puedes pegar, tocan las dos, ni modo. Así es la vida. ¿Está mal de leche en marcha? ¿Es que no lo viaja? Sí. ¿Por qué no van a alcanzar? Nada, gladi. No, de comer, callate. Echame el chile. Ya le eché, hija, solo comí. En el plato, pues. Pues si te quedas agarra, pues, papá. Aquí, es que se ha ponido aquí a la par, mire. Toque y role, hijo, prueba. ¿Cuántos vienen ahorita? Solo, no sé, tío. Dijeron que eran 20. Probando los primeros tacos. Ah, es que son 20, va. Probando los primeros. Y prueben estos y son papas. Papas son. Yo también pensé que era cebolla y es papa, papa rica. Pero no es así como refita, refita. Y no es que entre medio crudita con. Está rica, como zancochada, pero. Sí, es que yo hago casi. Les pido meter el sartén y me quedan como cruditas. Regalas, Juliana, y mire cómo la hacen. La cebola. Mindo también. ¿Cómo crees que la hagan? Medio, medio, medio cruda. Miren eso, miren. ¿Qué pasó de esto? De eso, de eso. De cuáles, de esto. Esto se mira riquísimo. Ay, Dani, no le antoja nada de esto. Uh, gracias, gracias. No le antoja nada de esto, pero no, en serio. ¿Eres son de hígado? No, sí son hígado, pero para mí no. No, hombre, don Johnny, estos son de hígado. A mí me encantan. Lo que le cantan tanto. Nadie le pasa esto. ¿De qué será esto? Qué rico lo es. ¿De qué será esto? Todo pico. Usted coma, Nayeli. También no pregunte de qué son. Qué rico, qué rico. Lo que sé es que estos tacos están divinos, papá. Divinos. Me extrañaba eso. Ay, nani, lo que estás perdiendo, hijo. Es que estás empachado. Mire, antes, digamos que ahorita, ahorita éramos en Cancún y Puerto Vallarta las últimas veces que vinimos, bravo. Nosotros aquí comiendo así toquiroles y nada más allá comiéndose como 20 tacos el solito. El solito. El solito. Él siempre pedía aparte. Él pedía aparte porque se ponía bravo y decía que para él no era suficiente, no sé qué. Y después llevó con una gran panza y empachado de tacos. ¿Se empachó vos? ¿Cómo el amo? ¿Se empachó de tanto comer? Nosotros disfrutando, ¿verdad? ¿Y completo se lo comió? ¿Todo en chorizo? No, oígale. Esto sí. Ustedes coman ayer, dele, dele, mama. No, tampoco, pero lo que pasa es que eso... Hija, esto es una carne asada. Es que me he aguantado para venir a comer aquí. Yo también. Sí, por favor. Hay falta de torta todavía. ¿Tortas se ibas a comer o no? ¿Torta no? Sí, no se morirá. Pero está bien, estoy yendo allá. Pero. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Gringa, torta. Ah, y vos qué. ¿Vas a sobrar y o vas a sobrar? Dígale, no. O sea, sí lo voy a probar, porque estoy que role, pero. Gracias, por ahí está bien, gracias. ¿Sabes cómo, cómo a un hígado de, es que está tan rico, nada que ver como los de aquella? Está rico, pero no. ¿Dónde vamos a andar bastante? Estaban conmigo, el hígado, yo no, 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 nada conmigo el hígado. Sí, como a dos horas. ¿A mí el hígado, si a él le gusta, le gusta el hígado? ¿Le gusta? No, a mí no, el hígado. ¿En la distancia de San Salvador a la casa? El hígado de que estaba pequeño, mi mamá, cuando podía comprar carne, quizá compraba hígado porque es más barato que la carne, pero yo, 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 yo no, yo, el hígado, no, el hígado nunca me gustó, el hígado, el sabor, es que no es carne, el hígado es como sangre, o sea, no. Y el otro también que es bien raro que se hace de pura sangre con la hígada. Ah, ese es el, ¿cómo se llama ese? 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 Mongóla. Mongóla, algo así. Mongóla. Mongóla, la llama. Mongóla. 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 No, pero si están ricos estos tacos. Aquí definitivamente no hay dieta. Estos de asada estaban riquísimos. No, bueno, no sé cuál era cuál, pero sí estaban ricos. Pero ese que te pasé estaba bueno. Yo no lo sé, pero. Es para leer de acá.